¿Cómo están amigos de Krause Rage? Hoy les traemos esta información que nos llega desde Estados Unidos, donde el Comando Norte de los Estados Unidos informó que sus fuerzas militares se preparan para defender su territorio ante ofensivas aéreas de aviones estratégicos enemigos, esperamos que esta información sea importante y útil para ustedes, empecemos. Estados Unidos realiza maniobras militares de guerra sin precedentes para probar sus capacidades en el Océano Atlántico ante eventuales ofensivas aéreas en su contra. En estos simulacros de guerra, los primeros de ese tipo, se practica cómo hacer frente a los bombarderos enemigos que tratan de penetrar en el espacio aéreo del país, indicó el Comando Norte de Estados Unidos en un comunicado emitido. Un bombardero estratégico, un B-1B Lancer, del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, USTRATCOM, por sus siglas en inglés, simula ser un avión enemigo que intenta lanzar una ofensiva aérea en el país. Los cazas CF-18 de la Real Fuerza Aérea de Canadá y los cazas F-15 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, bajo el Comando de Defensa Auroespacial Norteamericano NORAD, por sus siglas en inglés, y los F-18 Super Hornet, desde el portaaviones estadounidense Harry S. Truman, con la dirección del US-Nordcom, tratan de hacer frente al avión intruso, de acuerdo a la nota. Los B-1B Lancer que participan en los ejercicios militares son apoyados por aviones cisterna Boeing KC-135 Stratotanker del Comando de Transporte de Estados Unidos. El Comando Espacial de Estados Unidos e Space Com, por sus siglas en inglés, a su vez, ofrece el sistema de posicionamiento global GPS y apoyo de comunicación a los participantes en las maniobras. Las autoridades del ejército estadounidense consideran estos simulacros de guerra una oportunidad para fortalecer y aumentar la interoperabilidad pese al nuevo coronavirus causante de la COVID-19, añade la nota. Al respecto, el comandante NORAD y NORCON, el general estadounidense Terrence O'Shaughnessy sostuvo que estos ejercicios militares a gran escala desempeñan un papel trascendental en la misión más importante del ejército, que es defender nuestra patria, destacó. El ejército estadounidense estima que Washington tiene tan solo una década para prepararse ante las amenazas que se ciernen desde Rusia y China. Las maniobras de esta índole muestran que el país norteamericano ha tomado en serio las amenazas, pues está muy consciente de que su influencia está en declive no solo en Europa, sino en otras partes del mundo. De acuerdo a la información que te he presentado, estos ejercicios militares de Estados Unidos para la interceptación de bombarderos estratégicos, ¿hacia qué país crees que va dirigido? Esperamos sus comentarios, que son muy importantes para nosotros, no te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.